El presidente de Brasil, Michel Temer, fue recibido por una gran multitud de manifestantes antes de un concierto lleno de estrellas en uno de los sitios turísticos más famosos de Río de Janeiro. Los manifestantes están pidiendo elecciones directas para reemplazar a Temer, quien está envuelto en un escándalo de corrupción. Temer, quien niega cualquier acto incorrecto y afirma que no renunciará, asumió la presidencia el año pasado después de que Dilma Rousseff fuera destituida por el mal manejo de los presupuestos. Una reciente encuesta de opinión mostró que la aprobación hacia la administración de Temer se redujo a un 5%, lo que lo convierte en el gobierno brasileño menos popular desde el fin del régimen militar hace tres décadas.